¡Suscríbete al canal! Todo referente a él, así que no se los pueden perder. El episodio inicia brutalmente viendo cómo los papás de Io se reúnen con la familia de Remtao, quienes ambos revelan que gracias a sus premoniciones están conscientes de que no importa cómo luchen todos, al final Hau va a ganar el torneo del combate. De esta manera, pasamos a ver a los muchachos que siguen en la playa, donde Io les termina de contar cómo fue que Hau nació, preguntándoles si tienen dudas de cómo es que sobrevivió siendo apenas un recién nacido. Esto es un buen gag el hecho de que saben que todos nos preguntamos esa incógnita, pero los muchachos les mencionan que no tiene caso. Si alguien nació con el poder de ya controlar el espíritu de fuego, puede hacer cualquier cosa. Manta sigue aún dudoso sobre lo que decía Io que era su segunda mitad, así que entonces él vendrá por Io tarde que temprano, por eso quiere que él esté bien, en donde Io le responde que sea cual sea sus palabras, él es él. Ren se queda pensando sobre entonces, si Io es su otra mitad, él se va a hacer aún más fuerte cuando esté con él, pero independientemente de que sea su otra mitad, Io es completamente diferente a Hau, diciéndole a Io que a la próxima no se guarde las cosas, aunque tenga que involucrarlos, ellos estarán ahí con él porque son sus amigos. Manta aún sigue perplejo con esto, pero Ana lo calla, mencionándole que Io está por contarles lo más importante, pasando así Io a revelarles que no importa cuánto luchen, Hau va a salir ganador del torneo, pues su nivel de poder es de 1.250.000 de mana. Esto, a diferencia de la versión clásica, es Jorojoro quien se da cuenta de esta cantidad. Esto dejaría todos fríos, pero Io les dice que aún así no planea rendirse y deberán dar su mejor esfuerzo, pues la verdadera batalla comenzará después del torneo. Es de esta forma como pasamos a ver a los apaches pasándole la información a Hau, quien estaba deliciosamente tomándose un baño en las aguas termales, quien menciona lo importante que es su plan, ya que desea apoderarse del poder de la naturaleza, que son los grandes espíritus y así crear un mundo nuevo sin pecadores que tanto están manchando a los humanos. De esta forma, regresamos a donde la familia de Ren Tao y Io están conversando, revelando que no solo vinieron a hablar y decirles sobre que Hau va a ganar la batalla de los chamanes, sino también para pedirles que los dejen tener a su hijo, de esta forma enseñarles el Ultra Senji Rikatsu. Si bien el líder de los Tao no parece muy convencido, mientras los dejen aún llevar a cabo su venganza, va a aceptar con todo gusto. Los papás de Io aceptan sin problema, pero el papá de Ren Tao se niega, pues él ha criado a su hijo con las técnicas de los Tao de 2000 años, así que no quiere dejar que un desconocido venga y lo entrene, pidiéndole que se enfrente a él, para así demostrar su verdadera fuerza, aceptando al papá de Io sin problemas de manera badass. De vuelta con los muchachos, Horohoro y Chocolop están aún perplejos con toda la información que les ha brineado Io, sobre todo Chocolop que está disilusionado, pues si ya saben ese nivel de poder de Hau, y que al final va a ganar de todas maneras, por qué permitieron hacer este torneo en primer lugar. Mientras Ren está callado, los muchachos se sorprenden por el papá de Io, quien los está siguiendo, donde Ren revela que ya en varias ocasiones ha sentido su mana. Mikihisa se sorprende que de que sin duda Ren Tao es muy bueno, así que le pone a prueba atacándolo rápidamente, pero este lo bloquea sin problemas, presentándose así como el papá de Io, y que desea enseñarles el Ultra Zenirikatsu. Los muchachos aún no entienden qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo por qué el papá de Io está aquí, donde Ren Tao se niega a que le enseñen esas cosas, pues su poder de los Tao es más que suficiente, y que ya está harto de descendientes, ancestros y familiares de los Asakura, en todo momento aparecen sólo para burlarse de él, pasando así a mostrarle su nueva arma y Oversoul, viendo de esta forma como el padre de Ren Tao fue apaleado sin problemas por Mikihisa, explicándonos de que por eso está ahí, ya que él le concedió el permiso de entrenar a su hijo. Ren Tao se prepara para enfrentar a Mikihisa, liberando de esta forma su presencia tan abismal de sus dos espíritus. Al iniciar el combate, Ren Tao derrota sin problemas a los clones de Mikihisa, mencionándole que ese truco no funciona con él. Mikihisa le menciona que ya está rodeado de su Oversoul, poniendo muy furioso esto a Ren Tao, diciéndole que no está rodeado de sus espíritus, sino que ellos se acercaron a él, y eso fue un error. Pasando de esta forma, Ren Tao a revelar su técnica especial, espada espejismo, desvaneciendo a los espíritus de Mikihisa en un parpadeo, con su sinfín de espadas y lanzas que salieron del piso, sorprendiendo esto a todos, y mostrando de esta forma su nuevo Rushi. Ren Tao menciona que espíritus de animales nunca podrán contra el espíritu de un general de 1200 años, que ha dominado toda clase de armas. Mikihisa le comenta que una vez que peleó contra su hijo, Ren Tao aprendió que los espíritus no son herramientas, y conoció la amistad, donde pasó a rebelarse contra su padre, y mencionando que juraría que nunca más va a dudar. Mikihisa le dice que es admirable, pero esas mentiras solo son temporales, pues esconder su cabeza bajo tierra, nunca hará que se haga más fuerte. Haciendo esto, enfurecerá a Ren diciéndole que es fuerte, por lo menos el más fuerte de los que están en este puente. Pero antes de que terminara la frase, Mikihisa con una velocidad abrumadora, estrella la jeta de Ren Tao contra el suelo, sorprendiendo esto, que ni siquiera pudo ver su velocidad, dándose cuenta de que posiblemente va a perder contra él. Ren Tao enfurece pues se niega a perder, pasando a atacarlo con diversas armas, pero Mikihisa los esquiva cualvadas, todas ellas con facilidad inhumana. Pasando a ver así a Iyo, Ana y Manta, quien este último se pregunta cuánto es 1.250.000 de mana, donde Iyo, después de explicarles el cómo los apaches han logrado calcular el mana, le responde que para que se dé una idea, él tiene 10.000 apenas de mana. Esto hace enfurecer a Manta de que esté tan tranquilo, el tener tan abismal desventaja, pues aunque hubiera 100 Iyo, aún no sería suficiente. Iyo sonriendo le dice que no es necesario preocuparse por tantas cosas a la vez. Ya saben, él está marihuana hasta el tope, donde Ana le dice que si no debería ir mejor a donde están sus amigos, pues sabe bien que Ren Tao es terco y no va a aceptar el entrenamiento de Mikihisa y posiblemente ya lo esté apaleando, en donde Iyo le responde que tiene razón, contándole lo imparable que fue Mikihisa al tener ese gran peso y culpa por permitir que Hau escapara, escalando infinidad de montañas y entrenando en el bosque con los espíritus para dejar todo por la naturaleza y de esta forma así terminar de conquistar la montaña más grande. Así que no hay nada que él pueda hacer, ellos saben bien cómo van a terminar las cosas. Regresando así al puente, donde Ren Tao, agotado, se niega a ceder. En el manga se nota cómo está mucho más apaleado y su ropa se ve más desgastada, pero Mikihisa lo vuelve a estrellar la jeta, pero ahora contra un pilar, mencionándole que si su orgullo es más grande, como para permitir que muera. Koro Koro ya no puede ver más, así que se prepara para luchar, pero Ren Tao serio le dice que se detenga, él no planea rendirse. En el manga, Ren Tao le menciona que no va a permitir que lo intimiden. Finalizando así este abrumador episodio. Sin duda alguna, ha cambiado otra vez drásticamente con la versión clásica y bueno, esto es un caos por completo. Algo sale antes, luego sale después, luego mucho antes y total. Bueno, en fin, ¿a ustedes qué les ha parecido el episodio? Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios. No olviden seguirme en mi Twitter como mis redes sociales y Instagram, que el Instagram lo vamos a estar viendo aquí arriba y Twitter abajo en la descripción. Nos vemos esta próxima semana con los videos spooky, que ya comenzamos. Y como siempre menciono, soy Roy Sakuraba y sueñen con sus waifus. Sayonara. Es hora de mimim. Es hora de mimim. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!